La cúpula empresarial reaccionó indignada y exigió que se investiguen las irregularidades encontradas en el contrato de más de mil millones de pesos del Intran. Lo que tenemos que revisar es las raíces de cómo se otorgó ese contrato y eso precisamente es el proceso que está haciendo la justicia en este momento. Y lo que hay que hacer es aplicar la ley, investigar, aplicar el debido proceso, llegar al fondo. Desde el Senado de la República, incluyendo a su presidente Ricardo de los Santos, esperan que se investigue el caso y que los responsables sean sancionados según lo establezca la ley. Es un proceso que ahora los está llevando a cabo el organismo correspondiente, nosotros esperamos que de ahí salga toda la verdad y que reiteramos, siempre respetando el debido proceso. Han sido cuestionados el director y varios funcionarios más, pero lo más importante es que el presidente Leo Binader no va a tapar nada, ningún acto de corrupción, ningún acto indebido. Porque tú seas director de alguna institución, tú no eres consultor jurídico y se supone que ahí tiene que haber un consultor jurídico de calidad y con mucha capacidad para revisar toda esa documentación. El vocero de la bancada reformista, Máximo Castro Silverio, así como su colega del PLD, Juan Julio Campos, se suman a esta petición, pero con posiciones distintas. Se repete que sea una investigación correcta, ajustada a la ley, ajustada a los principios de respeto de lo que llaman todo el mundo del debido proceso. La sociedad espera que todos los casos en donde se imputen hechos que atenten contra la ley y contra los recursos del Estado, debe de imponerse, o sea, hacer lo mismo que se ha hecho con los funcionarios del anterior gobierno. El caso ya fue sometido al Ministerio Público luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas determinara graves irregularidades en la licitación del INTRAN. En el sentido, empresarios y legisladores esperan que se realice una exhaustiva investigación y se aplique todo el peso de la ley a los responsables del acto de corrupción. Para Telenoticias, Roberto Brito.